El día de hoy a nombre propio y de las senadoras Ivonne, Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario, Araujo, Lisbeth Hernández, María del Rocío, Pineda Gochi, Meli Romero e Hilda Estela Flores Escalera sometemos a consideración de esta honorable asamblea una iniciativa con proyecto de decreto que se reforma a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo al tenor de los siguientes. La niñez es una etapa fundamental para el desarrollo integral de las personas de ahí que resulta importante garantizar que niñas y niños y adolescentes se encuentren lo menos expuestos a diversas formas de violencia o a ciertos riesgos que puedan deteriorar o dañar su integridad física y emocional. El trabajo infantil es un fenómeno complejo originado por múltiples causas económicas y sociales que está arraigado en las costumbres y en las tradiciones culturales de cada país. Existe la creencia en México de que el trabajo infantil es inevitable, aceptable o incluso bueno para la formación de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, se ha comprobado que este constituye una grave violación a los derechos humanos fundamentales de este sector de la población. Entre ellos, el derecho a estar protegido contra la forma de explotación y evitar el desempeño de cualquier trabajo u oficio que pueda ser peligroso o dañino para su salud, su sano crecimiento o que pueda entorpecer su educación y con ello su derecho a desarrollarse plenamente. De acuerdo con las estimaciones publicadas por la OID en septiembre del 2013, revelan que en el mundo existen alrededor de 168 millones de niñas y niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, de los cuales 85 millones se encuentran hoy en día expuestos a sus peores formas de empleo, lo que representa un poco más de la mitad. Es por ello que ante la preocupación mundial por la situación que enfrentan niñas, niños y adolescentes, organizaciones internacionales han suscrito diversos instrumentos jurídicos e implementado programas de acción para la protección y defensa de los derechos de menores que se encuentran laborando en diversos sectores de la economía. Cabe señalar que el 2 de septiembre de 1990 entró en vigor la Convención sobre los Derechos del Niño en la cual el Estado mexicano se comprometió a velar por el bienestar de los infantes al prever en su artículo 32 que los Estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Por lo que legislar en materia de trabajo infantil y establecer medidas tendientes a erradicar este tipo de prácticas es una prioridad urgente para los Estados comprometidos con los derechos de la infancia. En México, de acuerdo con los datos del Módulo de Trabajo Infantil hay poco más de 3 millones de niños y niñas adolescentes que trabajan de ellos, el 30% son menores de 14 años el 31% enfrentan jornadas laborales mayores a 35 horas y un 40% de quienes trabajan no asisten a la escuela lo cual representa una grave violación a sus derechos más elementales. Es importante subrayar la necesidad de asegurar la protección efectiva para niños y niñas y adolescentes frente a todas las formas de trabajo infantil que pueda poner en riesgo el goce y ejercicio de sus derechos que a su vez se configure en penalidades que busquen erradicar y sancionar este tipo de prácticas. Es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto no sólo homologar las disposiciones previstas en la Ley Federal del Trabajo con la reciente Reforma Constitucional publicada en materia de edad mínima requerida para la admisión al empleo sino que además busca establecer medidas tendientes a prevenir prohibir y erradicar el trabajo infantil y sus peores formas. Asimismo, contempla y establece sanciones penales y económicas apropiadas a fin de erradicar este tipo de prácticas. Es cuanto, señor Presidente. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Artur, desean las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.